¿Qué es la misión compartida? Es un proyecto evangelizador eclesial basado prácticamente en una llamada del espíritu al laico para vivir su fe, su misión, su compromiso como cristiano en un carisma y en una espiritualidad concreta dentro de una familia religiosa. La misión compartida para mí es caminar juntos, religiosos con laicos, con un mismo objetivo, que sería expandir el reino de Dios, compartiendo el carisma, compartiendo espiritualidad, compartiendo la vida, creando comunidad fraterna con alegría y entusiasmo. Eso es para mí.